La vida te lleva por caminos que ni te imaginan A veces me sorprendo triste y que haré yo con mi vida Lo que debo hacer con lo que quiero, lo que quiero tener con lo que tengo Vete tristeza, viene con pereza y no me deja pensar Vete tristeza, tú no me interesas, está sonando la rumba y me llama, me llama a bailar La vida te lleva con sus penas y sus alegrías, es la pasión que te regala sonrisas Ay, la vida, ay, tu vida, ay, mi vida Vive, vive, vive tu vida Ay, la vida, ay, tu vida, ay, tu vida, ay, mi vida Ay, la vida, ay, tu vida, ay, mi vida Ay, la vida, ay, mi vida Ay, la vida, ay, tu vida, ay, mi vida Ay, la vida, ay, mi vida Ay, la vida, ay, mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas ventas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí venís! ¡Sacá! ¡Andate, hijo de puta! ¡Andate! ¡Suscríbete! 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 No vengas más por acá, Gómez. No vuelvas a pisar esta casa. Buena, don Gómez. Buena. ¿Qué tal? Acá todo igual. ¿Los chicos? ¿En la escuela? Sí. Mire, si necesita algo ya sabe, ¿eh? Yo le puedo ayudar con la ropa, le puedo flanchar alguna cosa. Lo que usted necesite, ¿eh? ¿Qué anda buscando? ¿Para milanesa qué tiene? Nada. ¿Y cuadril de...? Nada. ¿Va a seguir con la carnicería usted, don Gómez? Bueno. Hasta luego. Que siga bien. Bueno, un lindo pollito se lleva, ¿eh? Muy lindo. Va a quedar muy bien. 15 con 20. Deme 15. Listo. Gracias, ¿eh? Hola. ¿Qué tal? Quiero dos bocenas de chorizo. No, chorizo no. Ah, Arturo. Esto es para Ibáñez. ¿Te acordás? No, esto está vendido. Y para mañana tendrá. Eh... Le hace una buena mañana. Bueno. ¿Qué paso? No, yo le guardo. Hasta mañana. Chau, saludos, señora. Sí, una tira de asado. Tira tengo, pero no tengo muy grande. Me queda de chico. ¿Cuánto necesita usted? No, no, no soy un carajo. Que se debe haber desenganchado de arriba. Me quiero morir. Esta es la mejor parte. No importa. Vemos a chico, ¿se entiende? ¡Alberto! No está, pibe. Déjalo. Está en mi casa, jugando. Te amo, ¿me crees? No ven a buscar. Así se sube al techo y arregla la antena. Pero deja. ¿Crees que le diga a Víctor después que venga y te la arregle? No, deja. Yo ya termino. Bueno, vámonos así. Si entendemos, igual. Ya me mato. Toma, espera. Está rico, ¿eh? No. Che. Buenas. ¡Eh! ¡La panza! Sí, acá está. Hola. ¿Qué es la panza esa? ¿Cómo está? Ay, sigo. Hola. Hola. Qué buena vida, ¿eh? Qué buena vida, ¿eh? Qué buena vida. La única vida que puedo tener si no me puedo mover. ¿Cómo anda, beijadito? Y ahí anda. ¿Por qué no lo hablás un poco a ver si sale de una vez por todas? ¿Ya no doy más? Pues él la escuchó, mamá, ¿eh? Hay que salir, hay que poner un poco de voluntad, ¿eh? Se mueve un poco, ¿eh? Se mueve. Bueno, bueno. No la sobres tanto que te va a salir un maricón el ahijado. Patea, ¿eh? Sí. Yo me voy a hacer la cena también porque patea porque tiene hambre, me parece. Bueno. Ya. Bueno, me voy para casa. Chau. Chau. ¿Te mando el N? Por favor. Bueno, escúchame. ¿Mañana vemos la novela juntas? Sí. Si se arregla. Dale. Cuidate. Chau. Ya, María. Descansa, ¿eh? ¿Qué haces? ¿No ves que no se ve nada? Sube al techo, dale. A ver si arreglas la antena. ¿Eh? ¿Estás listo? Sí, papá. ¿Te lavaron? Yo sí, Eloy. No quiso. ¡Cállate! A ver la mano. No se peleen. Esto, se lo dan a mamá apenas lleguen. Es comida. Apenas lleguen, se lo tienen que dar. Cuídenlo, que no se caga, que no se rompa. Eh... Y no, y no se peleen en el colectivo. No nos vamos a pelear. Porque después yo me entero de todo. ¿Eh? ¿Cuándo va a volver mami? No se sabe cuando va a volver mamá. El doctor dijo que pronto, pero no se sabe. ¿No nos podemos quedar con ella? No sé a dónde se van a quedar con ella. En un lugar donde hay todas las mujeres, mi amor. ¿Y qué va a hacer con ella? Sí, pero yo me quiero quedar. Ya sé que te querés quedar. Todos queremos estar con ella. Pero no podemos. Y además tenés que ser fuerte. ¿Eh? Y vos también tenés que ser fuerte. Y vos también tenés que ser fuerte. Todos tenemos que ser fuertes. Y me van a dar un beso. Acá. Vayan. 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 Caminando de la mano. Vayan de la mano. De la mano. Vamos. Bueno. Apúrese ahora que se va con el tío. Vamos. Métale. Llévalo. Llévalo. Llévalo para adentro. Llévalo. Llévalo. ¿Qué grosito que hay? ¿Viste? Vamos. Llévalo. Un grosito de acá. De los chorizos. No comas mucho. Bueno. Vamos. Buenas. Hola. Hola. Pásen. Adelante. Hola. Hola, Vera. Vera, mi aíxadito. Qué belleza, cuánto te pesó Tres y medio Eh, próspera, cómo va, qué tal Hola, Vitor, felicitaciones ¿Dónde? Qué más bebé Gracias, saludos ¿Cómo andamos? Muy bien Bien, bien Bien, bien Ah, Ramón, Ramón ¿Dónde? ¿Y tu parque no te ve la mano? No Bien, bien eso Y al final se te adelantó como vos querías Y sí, viste, el doctor dijo que era para fin de mes Pero yo estaba echando una gorda, viste, era un lechón yo No estabas gorda, estabas embarazada Embarazada ¿Fue bravo? Fue bravo, toda la noche trabajo de parto, viste, esta vez fue bravo ¿Qué más? Yo con el segundo casi me muero ¿Te acordás? Fue tremendo eso La sangre que perdí me cosieron abajo como un matambre No, son unos carniceros los tipos Otra que tu marido Es lindo ¿Por qué le pusiste Oscarcito? Con el abuelo ¿Y a quién se parece? ¿Y los cuchillos? Sí, los cuchillos ahí, de adorno Viste, porque el tipo que aparecía de la capital así que lo llevaba, que lo compraba No vino más No sé qué pasó ¿Los llevamos, metemos el chorizo? Dejá yo Dejá yo A ver, maestro Ramón Ramón, pongo que le traes un vino acá para Gómez ¿Sabes qué es lo que estoy pensando? Lo de los cuchillos Y si vas y los vendés vos en la capital Y puede ser, lo que pasa que, viste, María que recién parió, no sé, dejarla sola Somos compadres, no somos compadres Fíjole, hijo, no va Y sí, puede ser ¿Para qué cosa, Chiplá? Yo te la cuido Sí, claro Eh, poco fuego tiene esto, eh Ah, divertido Ah, mirá, por ahí, por ahí Sí, ven, me metí un poco De ochenta No, espera Vení ¿Cómo estás? Cansada ¿Vas para tu casa, no? Yo también ¿Venís del laburo? Se me hizo tarde porque la señora me hizo quedar Había una pila de ropa para planchar ¿Seguís trabajando en la casa del doctor Jiménez? Hace más de quince años que estoy ahí ¿Y qué fue lo que pasó con tu marido? ¿Qué pasó? ¿No te habías separado? ¿Yo? ¿De gómez? No Me habían dicho ¿Quién? Ah, cosas que dicen, qué sé yo ¿Quién? Decime Boludeces Pero decime Nada, me dijeron que Tu marido estaba ahora Saliendo con la María ¿Mi comadre? ¿Viste que sos boludeces? La señora del doctor me va a dar dos días a la semana Me dé cinco ¿Por qué? No sé Dice que se muda a un departamento más chico Qué sé yo Con esa miseria que gano no vamos a poderes Bueno Igual andamos bien en esa miseria Así que Así que ¿Vos no comés los chicos tampoco? Duermen hace rato Llegaste tarde ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llegaste tarde Que no soy clara cuando hablo ¿Fuiste a comprar lo de agüero? Le puse a lo de Víctor ¿Por? Cabe el Oscarcito ¿Y? No sabe lo grande que está el pibe ¿Y María? Está bien Lo estaba esperando a Víctor ¿No estaba? Sí Víctor no estaba Fue a la capital Mirá Che, es un santo, ¿eh? Este pendejo Es lo más Me duerme toda la noche Qué suerte Porque cuando no te duermen Es la muerte No, yo es que le doy la última teta A diez y media de la noche Son las seis y media de la mañana Ni chistó ¿Sí, tu marido? ¿Qué pasa? ¿Cómo anda? ¿No lo viste ayer vos? Pasó ¿Y el Víctor? El Víctor, mal Ahí está Nos vende casi cuchillos, ¿viste? Bueno, ahí tenés Todos los cuchillos cagándose de risa ¿Pero por qué? ¿El tipo de capital no le compra más? No, eso no va más Ahora sí cinturón Y con eso, más o menos Llegamos fin de mes Pero ahí Ok ¿Y cómo andan? ¿Quién es? Vos Y el Víctor Ahí, como siempre ¿Sabés lo que me dijo la Silvia? ¿Qué? Que mi marido se había venido a vivir con vos Anda La gente dice cualquier cosa Hay que ser jodido Como si no me conocieran a mí ¿Por qué decís? A mí me van a cagar el marido Yo no soy la que se banca cualquier cosa Ojo, no tires agua ahí Porque tengo el cuero para Víctor Pensé que no le vendías más ¿Por qué? No sé, como tiene poco trabajo Pensé que ya no le vendía No, pero tiene Para ir tirando tiene Está linda la María, ¿eh? Digo, ya ni tiene panza, ¿no? ¿Me acasás un trapo húmedo? ¿Por qué no me contestás? ¿Para qué estoy yo? ¿Para limpiar nada más? ¿Qué te pasa? ¿Eh? Mirá, termina vos, Silvia Mirá, yo no tengo una mujer para que me hablas ¿Entendés? Suéltame, que me ensucia No, ¿me entendés o no me entendés? ¿Para qué tenés una mujer? ¿Para meterle los cuernos? Vos estás mal del valero, ¿sabés? ¿Puede? Che, pintó la loca de mi suegra Así que me vine a ver la novela con vos ¿Qué novela? ¿No ves todo lo que tengo para hacer? Te ayudo Dejá, dejá Eh, ¿qué te pasa? Nada Mi marido Me cansa Eh, todos los maridos cansan, ¿es así? Yo no te estará comiendo la cabeza con eso que te dijeron de Gómez y yo, ¿no? ¿Qué decir? Dale, preparate unos mates Y vemos la novela, yo te cuelgo esto Dale, prepárate unos mates Chao Che, qué quilombo que hicieron Bueno, pero era hora de que te levantaras, ¿no? ¿No se te hace tarde para abrir? Pero espera, me tenés que ayudar para hacer un regalito a los carcitos que al final no somos padrinos y no le compramos nada Bueno, vemos cuando cobro Ahora no tengo ni un centavo, no puedo ni comprarle zapatillas a la norma que le duelen los pies Hace un montón que me pide Bueno, pero algo hay que comprarle ¿De cuándo te preocupamos por esas cosas? Es que somos padrinos, que algo le tenemos que comprar, no hay otra, ¿eh? Bueno, si no hay otra, no agarramos y listo Porque si no tenemos plata para gastar, no agarramos, mirá que fácil Bueno, acordate que yo soy un padrino de Alberto, ¿eh? Le regalaron a Moisés cuando nació, ¿eh? Sí, Moisés, un Moisés usado le regalaron, eso le regalaron Y algún pariente sería el Moisés Silvio ¿Qué carajo te pasa? ¿Qué tenés problema con tu patrona y el fardo me lo echás a mí? Vos no entendés ¿Y qué tengo que entender? Ya vas a ver Buenas tardes ¿Gómez? Sí Tengo una carta por usted ¿Una carta? Una carta, sí, sí Tranquilo, Luis, con esto Gómez, dice Sí, sí Una firma, por favor Acá Gracias No, por nada Chau, buenas tardes Luisito, anda a buscar la norma, dale ¿Y? No entiendo, papi Bueno, no te hagas problema A ver vos A deuda la suma de 2.600 pesos en concepto de honorarios Eso dice Acá abajo no dice nada más Dice A. González Ah, es el abogado Es el abogado de tu madre ¿Va a venir mi mami? Ahí dice que va a venir tu mami No Entonces no va a venir tu mami Ni tu mami Ni tu mami Ni tu mami Ni tu mami ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¡Suscríbete! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! No, más fuerte no. ¡Más fuerte! No, más fuerte no. ¡Alberto! ¿Pero qué hacen todavía acá? ¿Eh? Pero miren, la hora que... ¿Qué habíamos quedado? Que iban solitos para el colegio. Después la señorita me reta a mí. Me hacen pasar vergüenza. Mamá, va. ¿Qué es esto? Estaba ahí. ¿Ahí dónde? En un paquete. ¿En un paquete dónde? En el bolso de papá. En un paquete. 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 ¿Para qué tanto regalo? ¿Para qué tanto regalo? ¿Qué pasa con ese chico? ¿Pero qué pasa con vos? Che. ¿Qué pasa con vos? ¿Qué pasa con vos? Si a mis hijos no le podemos comprar a ese chico tampoco, eh. Mirá. Dame esto. Quedate con la carnicería. Quedate acá. Trabajá. Que voy a los de acuerdo. ¡Trabajá! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces, Gómez? Me quedé dormida. Aproveché que el bebé se durmió y me dormí. Te traje esto para el Oscarcito, que nunca le trajimos nada. Gracias. Está abierto porque lo abrió Norma. Pero está nuevo el personajero. Ah, qué lindo. Muy lindo. Gracias. Ah, Ramón, lo conocés, ¿no? Es el marido de mi hermana. Lo vi y lo tengo visto. Sí, sí, nos conocemos. Este, yo tengo cosas que hacer, me tengo que ir, eh. Bueno, te abro. Dale. Si le aclara que después paso a verla. Chau. 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 Mi cuñado. ¿Querés tomar unos mates? No, porque me tengo que ir para el campo de los abuelos. No, no puedo. Bueno. Otro día será. ¿Sabés qué? Te tengo que pedir un favor. Tengo la cuna del Oscarcito que se me está desarmando toda hasta que venga el Víctor. Bueno, voy a buscar la caja de herramientas y te lo arreglo. No, bueno, pero si hoy no podés, no importa. Otro día. No, no, no hay problema, eh. Me dio kilos. ¿Algo más? Nada más. ¿Cuánto es? 4 con 10. 4 con 10. Porque no tengo ninguna moneda. Está bien, no te preocupes. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen acá? No hay nadie en casa. No hay nadie en casa. Pero ¿y el papi? ¿No estaba? No, no estaba. Pero si fue a lo de Agüero, nada más. ¿No se fijaron en la pieza? ¿No estaría durmiendo? ¿Golpearon? Está descantado en la puerta. Porque no había nadie, mami. Ya, bueno, ya. Y espero que eso se os haya muerto. Y espero que sea la muerta. ¿Puedo pasar? ¡Pasá! Vale, vení. Viniste, pensé que me ibas a abandonar, ¿eh? Bueno, a ver. ¿Ves? Mirá cómo está. Se me desarma toda esta. Bueno, algo vamos a hacer. ¿Te prepararon los mates? Bueno. Después te voy a dar unos zapallitos para próspera. Las cornudas son las últimas en enterarse. ¿Qué hablan? Anda para casa. ¿Qué vas a hacer? Anda para casa, te digo. ¿María? ¿María? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Gómez? ¡Má! ¡Está abierto! ¡Ahí viene, papá! Vamos adentro. ¿Qué haces acá? ¿No ibas a lo de Agüero, vos? ¿Eh? Sí, ibas a lo de Agüero. ¿No tenías que comprar un ternero? Me quedé acá. ¿Vos crees que soy boluda yo, no? ¿Tengo cara de boluda? ¿Qué mierda te pasa? ¡Aqueroso! ¡Aqueroso! Papá, vení! Papá, vení. Papá, vení. Papá, vení. ¿Puedo pasar? Anda a buscar a tus hermanitas y 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 las pastoras dicen que dios perdona a todos pero yo no 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 creo bueno si ya lo dicen y se arruiné todo yo todo a casa los chicos todo lo bueno que teníamos yo le dije al abogado que no te dijera yo no no quería que vos pagues no pienses en eso ahora propia no pienses en eso ahora propia yo no podría olvidar de lo que hice y no me puedo olvidar ni un solo día de lo que hice ni un solo día es de mi casa que hace acá se lo habrá olvidado bombes pero espera no sé qué sé yo como que no sabes como que no sabes como lo quedaste a mi sor pero espera tómatela rajada para tu casa anda tómatela a ese hijo de mi marido suéltalo al pibe suéltalo al pibe suéltalo ¡Soltalo! Tomatelas ¡Soltalo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No me dejes que te vayas. Volverá dentro de diez años cuando tenga las cosas claras. Por favor, anda. Tu padre no es el mismo. Es otra persona. Pasan días que no hablamos. ¿Pero no te das cuenta? Mirá, Mirá, Mirá. Tengo interés, te miro. Y no tengo interés. Estoy muerto. ¿Tenés otra? Ella tiene asma. Ella tiene asma y yo no tengo más paciencia, Antonio. Si te vas, me muero. Las máquinas, se gastan las máquinas. Te extraño. Ojalá que a vos no te pase lo mismo. ¿Querés hacer algo o no? Claro que quiero. Bueno, entonces, déjame a mí. Qué cosa tiene la vida, ¿no? Después de cuarenta años de estar juntos. Casi no me hablan.